Ay amigos, ¿se imaginan no tener internet, no tener luz, no tener ningún tipo de comunicación? Bueno, se trata de una catástrofe que según unos científicos en Chile podría darse muy pronto debido a una tormenta magnética capaz de provocar un apagón total. Miroslava Gómez nos explica. Oscuridad total. Eso es lo que predicen unos físicos de la Universidad de Chile tras analizar los ciclos del sol y su constante radiación hacia la Tierra. El sol tiene una actividad que es cíclica de más o menos 11 años y cada 11 años es muy poco activo y muy activo en relación a la emisión de llamaradas solares o eyecciones solares que eventualmente pueden impactar al campo magnético terrestre y producir lo que se llama una geotormenta o tormenta geomagnética. Aseguran que una posible geotormenta provocaría el colapso y suspensión de las redes eléctricas y las telecomunicaciones en todo el mundo por varios días. Un evento extremo a escala global que puede afectar las comunicaciones, el transporte, producir caídas de internet masivas o daños irreparables, por ejemplo los satélites de georreferenciación o de comunicación satelital, yo creo que no hay ningún país en el mundo que esté preparado para un evento así. Eso significaría que el ciudadano actual se quedaría completamente incomunicado, sin posibilidades de viajar ni comprar absolutamente nada. Un panorama aterrador para los que estamos acostumbrados a ver y vivir el mundo a través de la tecnología. Pero, ¿hay algo que podamos hacer? La población debiese estar más atenta a lo que ocurre con el sol, a los eventos geomagnéticos y aprender cuáles son los posibles efectos para prepararse. Por ejemplo, saber que si hay una tormenta geomagnética grande es probable que el internet se caiga por algunas horas o incluso unos pocos días y eso va a ser algo normal. Y si llega a ocurrir, actuar acorde. Para este científico, dicho evento astronómico podría presentarse en cuestión de meses. El sol va a llegar al pic de lo que se llama el ciclo solar aproximadamente el año 2024-2025 y por lo tanto si hay eventos grandes deberían ocurrir, si es que ocurren, porque eso no lo podemos decir de forma precisa, debería ocurrir un evento más o menos 2024-2025. Pero esta no es la primera vez que pasa. Fenómenos similares ocurrieron en 1957 y 2019, pero esta vez aseguran que el impacto será mayor y causaría efectos adversos a la Tierra. Miroslava Gómez, Telemundo. Gracias Miroslava, el experto aseguró que ni la física ni los satélites de la NASA pueden predecir cuándo ocurrirá una emisión de energía solar de gran magnitud. Sin embargo, dijo que están trabajando ya en desarrollar más herramientas para comprender realmente el clima espacial, que aún sigue siendo un misterio.